Un viento espantoso, sí. El huracán María destruyó todo. Nunca había habido algo de esta dimensión. Todavía al día de hoy todavía no tenemos luz. Bien, y el ruido de los palos estrellando, cayendo. No sal ya, ya quédese en su casa. Nos levantamos en un país diferente, donde toda su infraestructura está destruida, más todo el problema anterior. Ya quédese que los lazos... El autor de Puerto Rico declaró el estado de emergencia e indicó que María llegará a la zona... ...como las ocho y media, nueve de la noche, hasta yo me levanto y la pared cae completa encima de la cama. Ya te digo, nosotros perdimos la casa y los cajos. No perdimos los animales porque en el pleno huracán los teníamos metidos en los bajos de la casa... ...y lo que hicimos es que los soltamos, que si querían sobrevivir. Que sea lo que Dios quiera, porque no puede ser más. Habíamos tenido un huracán dos semanas antes, Irma, que no era tan potente... ...pero te permitía medir, medir lo que es un huracán, los vientos. Y antes de que entrara el ojo, tú sentías que ya era mucho más potente que Irma. Nosotros tenemos estos dos huracanes y perdemos la infraestructura, la perdemos en 24 horas. Terminamos con un país incomunicado en términos de las redes de transmisión, sin agua... ...porque al irse la energía eléctrica, los sistemas de bombeo dejaron de funcionar. Se perdió básicamente toda la infraestructura de energía eléctrica, estuvo el país un 100%. ...sin energía eléctrica. En el caso de Puerto Rico tenemos 51 plantas de tratamiento, de las cuales 18 se quedaron... ...sin capacidad de energía por más de 45 días. Pero este huracán nos cruzó diagonalmente, así que toda la isla estuvo bajo efecto del huracán... ...con aviso de inundación en todas las regiones de la isla. Fueron eventos catastróficos en Puerto Rico definitivamente. ...sin electricidad quiere decir que no hay luz, que no hay internet, que no hay whatsapp... ...que no hay correo electrónico, que no hay twitter, que no hay nada. No te vas a enterar de ninguna noticia. Entonces, todo era muy complicado. Como yo digo, realmente tú volvías a una época de palomas mensajeras y de señales de humo. Porque la única información que tú tenías era la gente de tu casa y tus vecinos. Siglo XIX. La cubierta vegetal se fue completa a nivel de vegetación. O sea, cambia todos los patrones climáticos, todo el microclima de nuestra isla. O sea, obviamente al perder toda la vegetación, pues se pierden todas las flores, se pierden todas las semillas. Es un ruido que se siente que zumba, como si fuera zumbando, gritando. Pero un ruido tremendo eso. Lo que podía estar seco era lo que tenía puesto, pero lo demás se mojó todo y se ha perdido todo. Luego del huracán comenzamos a recoger 950 toneladas diarias. Esto incrementó casi al doble lo que es la producción de material de desperdicio doméstico. La gente sacando lo que se le había dañado en las neveras, la gente sacando cosas que se le mojaron. Y así se duplicó y estuvo en ese patrón por el espacio de un mes. Yo no creo que había manera de prepararse para lo que pasó. Un huracán categoría 5 y un huracán categoría 4 en un periodo de 12 días, sin precedentes. Sin contar que en Puerto Rico no pasaba un huracán de estas categorías hace más de 100 años, ¿no? 70 años. Bueno, los huracanes son parte de los procesos naturales inherentes a la región del Caribe. Pero estamos yendo de eventos de mermas agudas en precipitación, en lluvia, a eventos de vientos extremos y de lluvias extremas. Y ese escenario, junto al problema de erosión costera que estamos experimentando a lo largo del perímetro insular en Puerto Rico, nos indica claramente que aquí hay un problema de cambio en el clima. Aún así, gran parte de la destrucción ocurrida en Puerto Rico está asociada no meramente a que fue un huracán intenso, sino que se agrava por la vulnerabilidad creada por el sistema socioeconómico político del país. Entramos al siglo XXI con más de 160.000 familias en zonas inundables, con más de 100 comunidades en zonas susceptibles a deslizamiento. El punto es que este desastre que ha ocurrido en Puerto Rico, no solamente es porque hubo un huracán. El desastre, a mi opinión, es gran parte responsabilidad de nosotros mismos por no haber planificado con inteligencia. Las predicciones del cambio climático que se hicieron hace 12 años atrás, 10 años atrás, ni siquiera han alcanzado a ver lo que está pasando. O sea, sí nosotros pensábamos que iban a haber eventos extremos, pero no a este nivel. El nivel de aceleración del cambio a nivel planeta ha sido sin precedentes y que realmente no era algo que la comunidad científica había previsto en tan corto tiempo. Hasta ahora, la visión ética de nuestra relación con la tierra es una de dominio que nosotros hacemos y ubicamos lo que queremos donde nos dé la gana. Pero la visión inteligente, la visión que es sostenible, es respetar los espacios de la naturaleza y construir en los lugares que son seguros. Puerto Rico es un ejemplo de lo que no se debe hacer en términos de planificación. Es un ejemplo de cuando triunfan los intereses privados contra el bienestar común. ¿Cómo le digo? Vino un huracán categoría 5 con un huracán categoría 4 y yo me voy a preparar para empezar a planificar mi vida completa y el país completo con respecto a que esto puede volver a pasar y que van a haber otros eventos extremos. Si yo sigo calentando el planeta o sigo afectando el ambiente, no sé qué más puede pasar porque me puedo preparar para esto. Y si pasa algo peor. Definitivamente no podemos pensar como un fragmento del planeta, tenemos que hacerlo en una conciencia general. A quien le echan la culpa es a Dios y dicen que eso fue un acto de Dios, cuando en realidad es un acto de los hombres. El cielo va oscureciendo, todo es ansiedad. Ya se espera el cimbronazo, va llegando el temporal, temporal. Allá viene el temporal, temporal, temporal. Allá viene el temporal, que será de mi bolinque cuando llegue el temporal. Que será de Puerto Rico cuando llegue el temporal. Temporal, temporal. Allá viene el temporal, temporal, temporal. Allá viene el temporal. Todo el pueblo está reunido en el lugar más seguro. Algunos están rezando, Dios mío, todo se ha puesto oscuro. Temporal, temporal. Allá viene el temporal. Temporal, temporal. Temporal, temporal. Temporal, temporal. Temporal, temporal. Temporal, temporal. ¡Adiós!